¿Cuál es tu marca de ropa favorita? La costa, la tosta ¿Qué pedo patrón se puso hoy? Es que este es uno de Santa Cruz que si quieres privacidad ahí no hay pedo ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Te gusta mi estilo de chacalita? Normalmente cuando voy al tianguis ya voy a puestos selectivos Allí en Santa Cruz pues está mi carnal en Miguel Está chida, ese es ese bueno ¡Está endiablado! ¡Ay que pasa bros! Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy mis bros nos encontramos en el tianguis de velódromo Porque vamos a armar un outfit para nada más y nada menos que El buen mali-ya Buenas tardes pandilla El mali-ya, el mali-baby, el baby de las babies Como quieran llamarle, el mali-ya El video pasado nada, vamos a ganar el snicker fever No compramos nada pero ahorita venimos a gastar la fundita aquí al tianguis Porque nos encanta el tianguis Así que ya no se aburre más y la primera vez que veas uno de mis videos Invito a que te suscribas, activas la campanita Y me sigas en mis redes sociales, te lo dejo aquí en la parte de abajo Comenzamos con el video Vamos entrando y encontramos la ropa de paca ¿Te gusta paquear? No me gusta mucho y no le sé Tengo amigos que le saben bien Y encuentran buenas cosas Yo luego vengo y quiero encontrar algo Y como que digan, no, no sirvo para esto No tengo talento para paquear Pero yo tengo entendido que la paca ahorita ya está bien cara O sea, yo no me acuerdo que antes era comprar paca por 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos O sea, era más rato Ahorita ya son de que las prendas valen 80, 100 Sí, sí, sí Luego muchas veces ya les cogen, ¿no? Ya como que lo chido, lo cuelgan y lo dan más caro ¿Cuál es tu marca de ropa favorita? ¿Qué pedo patrón se puso hoy? Es que este es uno de Santa Cruz que lo Si quieres privacidad, ahí no hay pedo ¿Qué pedo patrón se puso hoy o no? Con la mala ganta, ¿eh? ¿Qué es lo que estás haciendo de la pedo? No, pues aquí con la mala ganta ¿Qué pedo te atende, hermano? Ya el Malilla nos trajo al puesto con sus valedores aquí Saludos a todos Póngalas el Malilla aquí ¿Ya cómo lo tiene este? Este lo doy yo, normal aquí en dos veces Entendí Que va a ser cliente frecuente Pero me queda ya muy mamado Ese está chido Este de color negro Ya ves, ya ves ¿Te gusta mi estilo de chacalita? Normalmente cuando voy al Tianguis Ya voy a puestos selectivos Allá en Santa Cruz Pues está mi carnal de Migueles El Malilla ya sabe Ya conoce los puestos Y ya va directo aquí con el señor Es el bueno, es el duro ¿Está ubicado? ¿A qué horas? ¿Cómo no? Bueno, estamos ubicados los lunes en Santa Cruz Los jueves aquí en Velódromo Y los domingos en el Tianguis de la Raza ¿Cuánto la da? En mil pesos Pero te vamos a dar más bana No 8 baros para ti 800 la Armani De color azul Este Jordan te quedará perfecto Está bien verga Esta me encantó esto Pero la neta ando buscando una chamarrita Porque tengo muchos hoteles Chamarras, ¿no? Ok, muy bien Vamos a buscar la chamarra que tanto quiere ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo está? ¿Cuánto las tiene esta, Juana? Mil pesos la Armani Mira, esta está chida ¿No te hablaste de la Seco? No, no, la No, pues a mí tampoco El día de hoy nos acompaña El Barra Aquí con él El chido de Barra es mi mejor amigo El día, güey Yo sabía que se iba a llevar bien Porque los dos traen como... Sí, algo de chida El barri ya El barri ya Este polo de rap, Lauren A mí me gusta mucho No tengo ninguna Pero, ¿te gusta a ti? No, 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 no Creo que El Barri y yo chocamos en gusto Pero el barri ya y yo no llevamos bien Pero el barri ya se llevan bien Mira, hasta la gorrita No, pero me queda grande, güey Me queda grande, sí, se ve Gracias Vale, mano Te tengo una pregunta ¿Cómo fue que empezó tu gusto por la música? Pues desde niño, yo desde niño quería ser rapero Como cuando yo tenía 12, 13 años Llegaron a la colonia unos güeyes que eran de Tepito Y esos güeyes llegaron con toda la piratería de los discos Entonces esos güeyes... Entonces esos güeyes llegaron... ¿Qué sabrán? ¿Le puedes tomar una foto con usted, no? Sí, con gusto A verla Nos van que galán Dice, chico de la gorra negra Ey, tú Tú, te puedes dar una foto Gracias Chico de la gorra negra ¿Qué? 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 Desde que tengo 23 años No, no, no Desde que tengo 23 años Soy un imán para las señoras, hermano Sí, carnal Es que lo perdió, hermano Carna, desde que tengo 23 años Soy un imán para las señoras A las señoras las trae locas Mira, aquí ahí no se hablan Malilla Sí, carnal Ahorita nada más hablamos buscando una chamarra Sí, carnal ¿Cómo estás? Agüero, terreno Sí, carnal Ahorita paso Nada más déjame ir a comprar una chamarra Salte, salte Un tiro Usted está mamado, güey No, qué pasó Yo no soy Santagrifa, hermano Le sacan con la canción de Santagrifa ¿No eres este, bro? Es el Malilla, pendejo No se la sabe No, hermano No, no, no No, no, no No, no No, no es cierto Es la que dice Ah, yo también Ok Muy bien ¿Qué tal, hermano? No, no, es barato No, no, no No, no, no es barato No, no es barato No, no, no es barato No, no, no es barato No, no, no es barato Me gusta, güey Se da mejor huyo Ya, mejor huyo Estoy en cargapila Sí, sí Eres de cabula, ¿no? Sí ¿Qué onda, cómo estás? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pedo, hermano? Querí que grabar con el Malilla y va a ser más fácil Cuando vengo yo solo Sí, nos llegan a pedir fotos, sí, pero son muy poquitos, la verdad Ya con el Malilla dos metros y una foto Y otros tres metros y otra foto y así ¿Qué sientes de cuando la gente se está cerca y que están temblando así bien nerviosos? No, sí, no, sí, ya se pasa eso Nada, nada de río Le dio nada más a ver, rájate, no pasa nada A mí no me gusta la gente que llore Y me pasaba que ya llegaba y lloraba la gente, güey Pero no te estoy haciendo nada, no lloren, tranquila Te lloraban cuando te veían Sí, güey, o sea, cuando me veían, lloraban Todavía sigue pasando, supongo Ya la gente se controla un poquito más Por lo mismo de que ya soy más público, o sea, ya, ya Pero antes me pasaba muy seguido eso que lloraban Y yo decía, no, pero tranquila, pues si no te estoy pellizcando No te estoy haciendo nada Toma tu cartera Toma tu cartera Tengo una pregunta bien grande, así, existencial Que solo tú me puedes responder ¿Por qué el Malilla? ¿Dónde sale el Malilla? El Malilla, pues porque yo cuando iba al estudio del Farus Fit Era un cagapalos, entonces yo escuchaba que rapeaban Y yo decía, no mames, esa mamada no es verdad Eso no es verdad, y así yo O sea, lo que ellos rapeaban Ajá, de la calle esto y el otro Y yo decía, no mames, esa mamada no existe Esa mamada no pasa ahí acá Entonces el Farus me dijo Un chabato Malilla O sea, de mala leche Ah, sí, sí, sí De que tirabas mal pedo, ¿no? Ajá Yo soy de 15 años, 16 años Ajá Entonces en la partida ahí yo Se me insertó el chip y dije El Malilla, el Malilla, el Malilla, el Malilla El Malilla Y me latió, se me quedó El Malilla, el Malilla Ok, muy bien Y oficialmente registramos el Malilla El B, se convirtió en el Malilla No sabía esa historia, ahora la sabemos Te enfocaste en la pandemia A hacer música Y de ahí empezaron los resultados Antes de la pandemia ¿Tú qué piensas que lo que te benefició Fue la pandemia O fue que te enfocaste? O las dos juntas Las dos juntas ¿Las dos juntas? Porque yo estudiaba Y como te comentaba Me levantaba a las 5 de la mañana Para llegar a la cita a la escuela Salía a las 3 Salía a las 5 de la tarde Aquí a mi casa O sea, un de todo el día Era estar en la escuela Cuando cae lo de la pandemia Pues totalmente Ya no tenía nada que hacer Más que entrar a las clases En línea a las 7 Y me levantaba tarde Entonces yo decía Vale verga Pues no quiero que mi día valga verga Hoy me voy al estudio Entonces todos los días Iba a hacer una canción Tuve una canción Una canción Verga De repente ya hacía 5 canciones al día De repente empecé a ver Existían planes de trabajo Mamadas así O sea, cosas de la industria ¿Pues has de aprender cosas nuevas? De la industria Ya, pues que dije Pues a la verga La música Como que te empezaste a ser Más profesional, ¿no? No, pues de hecho El primer show que cobramos Cobramos 2 mil pesitos ¿Y cuánto te tocó? 200 pesos Al huevo, calma El 10% del primer show No, es como varias transiciones Antes de ser el malaya Fui el animador Después fui el corista Hasta en algún momento Iba a ser el DJ O sea, siempre Siempre estuviste ahí Sí, entonces hasta que se formalizó Y me dijo ¿Qué pedo? Bueno, no sea mi malaya Porque yo estaba estudiando derecho Este es como muy streetwear Nada de acuerdo a la moda de los tenis Este tipo de prendas Te preguntaba si te gustaban Dices que no mucho, ¿verdad? O nada Más uso para andar en pants Y así en mi caso Se va a llevar bien mariposita Estamos buscando más ropa Palmalilla Las Shark Baby Las Shark Baby Están chistosas Yo me las compraría Porque soy mamador Están chistosas 250 malilla Mira para acá Para que te bañes ¿Qué como colorías estas mamadas? Más en pants todo el día ¿Qué es esto? Estética Muy estética ¿Cuánto cuesta esa conjunta? 2.500 2.500 El conjunto La coste Un flow tuyo, ¿no? Es como un flow muy tuyo Te lo compraste en la tienda Y te costó 7.000 2.100 Ahorita no lo va a subir Ahorita No, ¿qué crees que me equivoqué? Ya cuesta 4.000 Yo compré uno hace un año Y me costó 7.200 Y eso que estaba con rebaja Y no estaba en rebaja Estaba en 10.000 No, yo me metí a ver tu video El video Y comentario Mami, ese se malilla No compra nada No compra nada ¿Qué le dirías al que dice? No compra nada Soy pobre Eso es normal De ahí no lo dicen a mí Y cuando compras Aún así te siguen diciendo Está chido Está chido este Pero, ¿te gusta? Ahí estoy Ahí estoy Está firme Mira No, me lo regaló Ahora sí gasto en malilla No, por regalármelo hermano No, chido que no Por una mención Ok, ya armamos el conjunto Sí, porque estaba bien verga Ese conjunto estaba bien verga Vamos, andamos buscando A chile la chamarra Y ya nos vamos a la verga Porque nos vamos a quedar pobres Estamos buscando la chamarra Y los sneakers Faltan los tenis también Esas son hasta el final Eso ya me lo regaló Luisito Spoiler A ver, también andamos en Busca de unos sneakers Si quieren comprarse Sneakers originales Vayan a la página de Instagram De los Bros. MX Se las dejo aquí en la parte de abajo Ahí pueden comprar Sneakers originales Y a buen precio Está chida Ese es bueno Ese es bueno, eh 4,700 El precio de este uno low Y está el mid Que supongo que es este Similar El mismo color ¿Es parecido? ¿Cómo es este? Manager Está verde Está verde Está verde Está verde Está chido, ¿no? Hello, está chido Ese está bueno Me llama la atención este ¿A ti cuál te gusta, Malilla? Hello Hello ¿Hello, tú usas más? Está chido, está chido ¿Qué tal esa Armani? Ah, mira Aquí trae el espejito Y toda la cosa Están preparados Te quedan todas cortitas, ¿no? Es lo que estamos viendo Como que te quedan todas cortitas ¿Qué pasó ahí? Toda vez Tal vez ya creziste de más 2,500 pesos La chamarra La roja Para que combine con los tenis Llévate las dos Llévate las dos O llévate las dos Ya se ve chida Con la playa negra que traes Mira, ábrelo Se ve bien, güey A ver, Malilla Va a sacar la funda Ahí Para pagar El momento más difícil De la compra Para Mira, después de armar El outfit Ya salimos Con las bolsas Típicas del tianguis Que nos dan Cuando venimos a comprar Cosas del tianguis Venimos a Francia La bolsita negra Está chido ¿Qué tal la experiencia Comprando en el tianguis? Bueno, no es la primera vez que lo haces Ya lo has hecho muchas veces ¿Qué tal estuvo? Melate, melate Deberías de venir al tianguis La neta Es un deporte favorito Venir al tianguis Pandilla Vengan, conozca ¿Cómo en cuanto está? ¿Qué? Armamos esta Armamos esta Armamos esta Armani Ok, muy bien ¿Cuánto costó? Dos, cuatrocientos Dos mil cuatrocientos pesos La Armani Ahí en la bolsa La trae lista Para reventarla El domingo En el costeo de la uva ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no... Este es de los gueto ¿Dónde están los brasieres? ¿Dónde están los brasieres? Dios mío hermano ¿Dónde están los brasieres? Es que luego avientan brasieres ¿Qué son? Es que la van a la camioneta ¿Qué piensas de esto? Tenemos como 100 brasieres ¿Neta? O sea los coleccionas En una bolsa los tenemos guardados ¿Y qué piensas de la gente que te avienta brasieres? También tenemos guardadas sus gorras ¿Así te avientan gorras, avientan cosillas? Sí, güey No, una vez avientaron pones Sí, así de que ¿Para qué grabes? ¿Esa qué pedo? ¿Qué les dices? Ya recorrimos el tiangue Hicimos una pequeña vuelta Les mostramos algunos tenis Compramos alguna ropa Se compró un conjunto naranja De Lacoste ¿Cuánto costó este conjunto? Dos mil cuatrocientos Compró la playerita Armani Ahí como... Azul marino Arriba el tianguis Y la chamarra del final La de color azul Yo andaba buscando una blanca La neta yo andaba buscando una blanca No encontraste No encontramos blanca Esta de color azul Esto es chida, es muy acorde a tu flow Chacalona Pelionera Pelionera cara Nada más para finalizar y completar el outfit Unos sneakers Que fueron comprados en la página de los bros MX Esos bros revenden sneakers 100% originales Y a buenos precios Vayan a los bros Se los dejo aquí abajo Aparte dicen por ahí Que a los quince mil seguidores van a regalar algo Se mochan Me mandaron estos sneakers para el Malilla Para que lo roje Mira, que te parece este detallito De los bolvos Don, hi Apuesto se ve chido Apuesto se ve chido Apuesto se ve chido Es el muñeco Es el muñeco Es el muñeco Pues amigos Hasta que llegaremos este video El Malilla El Maluma de México El Malilla si cumple Ya habíamos quedado Y queríamos grabar un video en el tianguis Próximamente Tal vez grabemos otro video En algún futuro Dejaremos para ir para algo Bueno, ya le pagaste al manager No En la siguiente le pagamos Vamos a hacerle Para todos Quédense muchas gracias Por todo el soporte Por todo el cariño Yo soy el Malilla El es Luis Para los que no nos conozcan Somos aquí pues creadores de contenido Los del tianguis Vayan a seguir la música del Malilla Llegamos un poquito en el tianguis Nos divertimos Fuimos a comer Platicamos un poco sobre su carrera Dimos la vuelta en el tianguis Qué más quieren para este video Hasta aquí dejaremos este video Espero que les haya gustado Si fue así Regálame un like Comparte Y deja tu comentario aquí en la parte de abajo Cuál es tu canción favorita del Malilla Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Así que pues Bye ¿Qué dicen del Barrilla? No Fue papá de puto Barrilla Jajajaja Jajajaja